Saludos amigas, amigos, aquí estamos otra vez Me han estado pidiendo un pollito borracho, miren aquí tengo su cervecita Vamos a hacer un pollo encervezado con cerveza Pero aquí está lo que vamos a ocupar, miren Un ajo machucado que lo voy a machucar, van a ser dos Ahí va el otro, machucadito Lo vamos a echar aquí Ahí está Ahí está, miren Ahí está, dos ajo machucadito Le vamos a echar 15 piernitas de pollo Una, dos, tres, están lavadas Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece, catorce, quince, a veces no está muy chica la olla, quince Fíjense bien lo que le vamos a echar Le vamos a echar, esto es para cocer la carne Una cucharada de oregano, media cucharada de pimienta Toda aquí, miren Sal al gusto Ahí está, es lo que va a llevar sal Luego lo vamos a probar a ver como queda Vamos a echar un poquito más Una cucharada completa, grandita Yo le voy a echar Una de rajitas de cebolla Nomás para que haga un piquetín a cebolla Ok, miren Ahí me lo estuvieron pidiendo Ahí está Ahí está Ahora lo que vamos a echar Es la cerveza Compre una caguama Aquí, que sea clara No oscura Cerveza clara Se la vamos a echar aquí Que chulada Más prieto Ahí nomás Que chulada Más Voy a echar este trajito yo Que sabroso está Bueno Ahí está el pollito Lo vamos a poner a alumbre Ahí está, miren A alumbre Hasta que irba Lo vamos a dejar ahí Que irba Ahora les voy a decir Lo que tengo aquí Aquí puse estos tomates Que son cinco Pero los guise Miren Están guisaditos Me quise evitar el tiempo de De grabar Ahí están guisaditos Ven Cuatro chiles California Cuatro chiles Boajillo Y dos chiles de árbol Que ya los tengo aquí Miren Les quité las semillas Si ven Y aquí ya los tengo ya Ya cociditos Entonces ahorita ya no los vamos a ocupar Los vamos a quitar Lo que quise era evitarme El tiempo de 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 ¿Cómo se dice? De De grabar Entonces lo que voy a hacer Voy a moler los jitomates Bien molidos Y los voy a echar ahí Cuando estén viendo Y este chile Lo voy a mover Y lo voy a colar Y se los voy a echar Y de ahí vamos a ver A ver que le falta Poquita sal O a ver que Que más le falta Porque la cerveza Le va a dar un buen sabor Y lo más Y lo más Entonces aquí lo vamos a dejar Como hasta que ir Va a estar hirviendo Como una Yo pienso una media hora Ya que estoy aquí Quiero mandar un saludo A Elida Grimando Saludos y bendiciones Cuídate mucho A moler Bien moleditos señores Un poquito de agua Para que se muelan bien moleditos Aquí vamos a usar el lavador Ahí está la papadera Ahí está Vamos a molerlo bien moleditos Para echarlo Porque ya está Ahí está Si Ahí está Ahí está Miren Miren como va quedando el pollito Que chulada Si le voy a tener que agregar Una cucharada Ahí está Entonces como les había dicho Vamos a tener Una cucharadita De consomé de pollo Porque le echamos sal ¿Verdad? Aquí le voy a echar Una cucharadita De consomé No más Para que agarre un poquito más Entonces vamos a echarle El tomate Miren Miren nomás Que chulada De pollo Señores Ay mamacita Que chulada De maíz prieto Ni yo me la creo Miren nomás Ya tengo también Mi página de Facebook Porque ahí Busquen los videos O sea Lo estoy subiendo al pasito No muy rápido Pero Ahí va Miren nomás Que chulada Estaba borracho El pollito Estaba borracho El pollito Ahí está Entonces Ahora Y lo que vamos a hacer Vamos a moler El chile Ok Con la mitad Que tenía Vamos a molerlo Pues Bien molido Y lo vamos a A colar Y ahí lo vamos a dejar Hasta que esté bien 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 Cocidito Ya está Vamos a ver Vamos a colarlo Miren nomás Miren nomás Señores Señoras Que chulada Miren Miren nomás Chulada Que va a quedar Este caldito Miren nomás Pero va a quedar Bien rico Este pollito La carruelita Está más o menos Bien Yo creo que con eso Esto se lo vamos a Ahí está Pues Vamos a moler A de este Ahorita voy a limpiar Miren nomás Que chulada El pollito Señores Apenas va a caber Ahí vamos a ver Como está quedando Miren nomás Está un poquito Chiloso Pero Cuando Cuando Irva Se le va a quitar Le vamos a tener Que echar un poquito Más De consomé Le eche sal Otra cucharadita De consomé Ahí lo vamos a dejar Aquí le voy a mover Para que se mueva Entonces Esto lo vamos a acompañar Con un Con un arroz Blanco Señores Ahí está Entonces lo vamos a dejar Aquí Que se coza Bien cocidito Que quede bien Hervido Cocido Blandito Y ahí está Es todo lo que vamos a hacer Vamos a dejar Que acabe De cocer Y voy a hacer Un arroz Voy a hacer Un arroz Blanco Para combinar El pollito Vamos a Cale Ahora Mueva así Aceite de aguacate Señores Ahí está Miren Ahí está Para guisar El arroz Miren Voy a echar Una cebollita Para que sepa Bueno Entonces Vamos a guisarlo Vamos a guisarlo Está calentándose Este es Ya lo han visto Ahí tengo Mis videos Bien Para el que no se grabe Y todo Le voy a echar Vegetales Mixtos Que tiene Papita Sanoria Y frijolitos Y todo eso Aquí En el arroz Pura sal Le voy a echar No le voy a echar Consume Porque pues Ya que lleva Consume Pura sal Le voy a echar Al arrocito Que se Dore Doradito Miren Y dos de agua El agua está limpio Señores Ok Le voy a echar Dos tazas de agua Ahorita me voy a preparar Con una Que ahí está el proceso Ahí va guisadito Ya mira Está haciéndose De color cafecito Ven Ahí lo dejan Que sea color cafecito Le echan agüita Aquí está el pollito Miren Ay que bonito huele Anda borracho el pollo Anda borracho Aquí lo que vamos a hacer Parece que ahí está todo Todo hecho Palomita Es un arrocito Un piloncillo Que les voy a echar Ahí A gusto Nada más lo prueban A ver que tal queda Le vamos a echar otra Una taza de agua Una taza de arroz Esta taza Miren La que me dio mi hija Y dos de agua En vez de yo le echo Un poquito más de agua Pero ahora le vamos a echar Dos Vamos a probar Lo que tal está Ahí está Está bueno Ya no ocupado Lo vamos a tapar Para que hirva Y cuando esté hirviendo Le vamos a echar su Latita de vegetales Nomás la mitad Todo lo que le vamos a echar Ok Aquí vamos a esperar Que hirva Bueno Aquí ya está hirviendo Como ya pueden ver Ustedes Entonces Lo que voy a hacer Le voy a echar Los vegetales Miren Poquitos vegetales Nomás para que de un colorcito Estoy solo Ahora Miren Miren nomás Que chulada Le voy a echar la mitad Nomás Del botecito Lo voy a tapar Vamos a ver Vamos a ver Como se mira Yo creo que lo vamos a armar A ver Vamos a ver No quiero que se mire Mucho un vegetal Ahí está Miren nomás Que chulada De arroz Lo voy a tapar Ahora le voy a bajar A la lumbre En el Vero Despacito Despacito Hasta que ya esté Bueno señores Señoras Así quedó el arrocito Miren Pura sal Cebollita Y guisado en aceitito Con sus vegetales Rico para este pollito Que vamos a comer Miren Me voy a preparar El platillo Nomás para Que vean como queda Porque me tengo que ir a la escuela Por mi chaparrita Que ya va a salir Pero miren el arrocito Que bueno Miren nomás Ahí está En el video Para que lo miren Miren nomás Un poquito más Ahí está Voy a taparlo Para que se acabe de hacer bien Este lo vamos a dejar aquí Vamos a ver el pollito Miren nomás Voy a echar unas dos piernitas De pollo Bien sabroso Miren Suave Suavecito Miren Ahí está Ahí está Le voy a echar una Nomás El caldo Aquí en el arrocito Un ratito Un ratito Vamos a comer Toda la familia Entonces ahorita Nomás lo voy a hacer Para Para hacer el platillo Para que lo miren Como quedó Miren nomás Que chulado Lo vamos a probar Este Se lo debo Gracias a Jorge Payal Un saludo Para Jorge Payal Mi compañero de trabajo Que él me lo recomendó Que lo hiciera Y gracias Y ahí me lo habían estado pidiendo En los videos También busqué El comentario Para dedicarse A la persona Que me lo había pedido Pero aquí está El video De Pollo En cerveza Con su arrocito Vamos a probar Lo que tal quedó Muy rico Entonces ahí se los Dejamos Y ahí se los ponemos Que Dios me los bendiga A todos Su like No se les olvide